Vamos con Marito Hart. Bueno, les cuento un poquito ya. Ellos viajaron a Salvador de Bahía, es ahí donde vive la hermana de Mario Hart y fueron pues a visitarla, ¿no? La familia, imagínate quién no quiere estar al costado de aquella persona, que es su familia, que no ve hace mucho tiempo. Bueno, el tema está en que Larita con Corina están ahí y no pueden regresar porque no hay vuelo, pues la cosa está complicada, no hace falta que te lo recuerden. Entonces el Marito está solo, 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 solo y extrañando a su familia como muchos. ¿Y el oso? ¿Y el oso? Sus papis han compartido con sus seguidores todos los detalles del crecimiento de la pequeña Lara Hart. En especial Mario se muestra orgulloso de su pequeña, que está a un paso de cumplir ocho meses. La engreída del capitán ya tiene su primer dientecito. Mi bebé va a cumplir ocho meses ahorita, ya está gateando, ya aplaude, ya está haciendo un montón de cosas que no hacía cuando la última vez que yo estoy con ella. Corina y su bebé continúan en Brasil en casa de su hermana. Mario no puede negar que las extraña, pero le reconforta saber que le están pasando bien en familia. Me da mucha nostalgia por ese lado, pero por el otro igual, disfruto de verlas a ellas felices. Están con mis sobrinos, con mi mamá, con mi hermana, van a la playa, están bien, están tranquilas. Según reveló en sus redes sociales, Mario planea retornar al mundo de la música. El capitán preparó un tema junto a conocidos artistas nacionales. Es un tema dedicado al Perú, es un tema que habla principalmente de la situación que estamos viviendo hoy en día. Nos hemos juntado algunos artistas nacionales y nada, espero que la canción salga pronto porque creo que va a ayudar de alguna manera a incentivar el voto de los pobladores, de los peruanos.